Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Enviárame Agua del costado de Cristo Clávame Pasión de Cristo Confórtame Oh buen Jesús Óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mandame Y mandame ir a ti Para con tus santos te alame Por los siglos de los siglos En la hora de mi muerte Por los siglos de él Pasión de Cristo Confórtame Y mandame Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y mándame ir a ti, y ahora con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos, amén. Gracias por ver el video.